Si pensabas que Inglaterra, Gran Bretaña y Reino Unido eran lo mismo, ¡ah, ah! No lo son. Estos tres territorios están en las islas británicas. Las dos que más resaltan por su gran tamaño son Irlanda, compuesta por Irlanda del Norte y la República de Irlanda, y Gran Bretaña, compuesta por Inglaterra, Escocia y Gales. Ninguna de estas islas es por sí misma un país. Por otro lado, cuando hablamos de Reino Unido, nos referimos al país de la Unión Europea, compuesto por Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Así que en las islas británicas solo hay dos países, la República de Irlanda y el Reino Unido. Fácil, ¿no?